Después de lo siguiente, bueno, más bueno, más bueno, yo sé que la gente que nos está viendo ya saben a quién nos estamos refiriendo, a Antonio Jiménez y a los oyentes también, Tino en la mamá del 10, bienvenido a la calle papacito. No, gracias mi vida, mamacita. ¿Cómo estás? Bien, 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 muy bien. No, pues ya sabemos que estás muy, pero muy bien. Pues tengo que decirles que ese hombre es de verdad, como me lo recetó el médico, como dice, vea, yo tengo una fijación con los negros, pero una fijación, me encantan. Muy buen gusto esta muchacha, ¿no? Me encantan los negros, además, es muy guapo. O sea, como que Carlos, el pirata y yo nos vamos a salir. Bueno, vamos a dejarlo. No se controla, me parece. Se controlan, Dios. Déjelo hablar, háganos una pregunta para qué. Bienvenido, qué rico tenerte en calle y dando cuenta de nuestra experiencia, la mamá del 10, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación, tan bonito. Muchísimas gracias. ¿Puedo matar a este mono de la derecha? ¡Que lo dejen hablar! ¡Caray! Bueno, primero que puedo... ¿Puede filar? Porque si puede responder. No he podido responderlo. ¡Qué vergüenza! ¡Buenos días! Sí, permítame, hago la pregunta yo, Antonio, qué pena, porque estas niñas no se van a acosar. Pero hazlo de venir nuevamente. A ver, Manolita, baja las piernas, porque parece que no tuvieras piernas a la derecha. Antonio, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo va la producción de la mamá del 10? Y por supuesto... Que está en su recta final. Está en su recta final. Muchísimas gracias por esta invitación, monita. Yo me he dicho dos veces y tres. ¡Que lo dejen hablar! ¡Espera, espera, espera! Que Carly le dé la bienvenida. Que Carly no le ha dado la bienvenida. Carly le dé la bienvenida. ¿Qué? Ya los otro vez. No, le estamos dando la bienvenida. Dale, Antonio, hablamos. Bueno, era la mamá del 10. Ya terminamos grabaciones, ya estamos en la recta final. Vienen momentos bastante duros y bastante tensos. Duro como esto, mi amor. ¡Qué vergüenza! Yo creo que estamos usando un hombre de una manera, Shirley. Que ya tengo hasta pena. Hoy es viernes. ¿Tiene pena, no? Y se nota que tiene pena. Por lo menos tengo pening. Es invitado el viernes, vea. Tengo pena porque no tengo pening. Dios no, Dios no. Entonces la recta final. Vienen momentos difíciles, sí. Vienen momentos duros para estos personajes. Y este personaje, y este personaje en especial, va a ser una piedra bastante pesada en el zapato de isa. ¿Todavía? Todavía. ¿Qué horror del comienzo a fin? Sí, señor. Es mañoso, es lleno de mañoso este personaje. ¿En la vida real eres igual de mañoso o eso se lo deja solo el personaje? No, incluso yo cuando leía los libretos, a mí me parecía bastante curioso como una persona. Porque uno dice, ¿no? Esto es ficción y eso, pero uno va a la vida real y hay personajes así, ¿sabes? En la vida real. Y esto es un personaje que sin duda alguna tenía un solo propósito y era hacerle la vida imposible a estos personajes. Sí, fue más difícil esa situación. Y además que hay un cambio, ¿no? Yo por lo menos admiro mucho a la selección Colombia, precisamente uno de los grandes futbolistas que ha dado la... Evidentemente el fútbol colombiano es Freddy Rincón. Ese papel estuvo tan bien hecho que de verdad uno lo veía y uno decía, ese es Freddy, ese es Freddy. O sea, cuando se mete en un papel es impresionante, Antonio. Ah, cambiamos de serie. Sí, señor, es impresionante, Antonio. Tiene una calidad para interpretar. Estamos hablando del actor como tal. Pero Antonio, hablemos también del tema físico porque ese personaje que está haciendo la mamá del 10 es un personaje evidentemente fuerte, grande, churro, que logra ganarse a través de como su verbo, por decirlo de alguna forma, muy coloquial, pues a esta mujer. Pero quiero saber en la parte física, que la tenemos ahí como ganancia en la serie, ¿qué tanto hay en la parte de la vida real? Te cuidas un montón, es evidente, pero ¿cómo lo haces? ¿Tienes rutinas de ejercicio? ¿Tienes una alimentación específica? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo sí soy, yo sí debo confesar que yo sí soy muy adicto a este tema del ejercicio y siempre ha sido para mí más que un hobby. Se convirtió ya como en una rutina, ¿sabes? En un estilo de vida y no es una cosa que haga como que por verme bien o por sentir, no, ya llega un momento donde es como cuando no entrenas. Te entiendo perfectamente. Exacto, cuando no entrenas es como cuando no comes o es como cuando no te bañas, te incomodas de la misma manera. Ya se convierte en un hábito que es muy difícil dejar. Tengo que confesarles que yo he visto a Antonio entrenando al ladito en mi camisillo, así como sudadito, brillantico, así yo digo, wow, gracias a Dios, lo puedo tener cerca. Es mi motivación. Sí, claro. Antonio, y en cuanto a la alimentación que nos da tan duro al resto del equipo de esta cabina, menos a Shirley, ¿cómo haces? No, que las equipas aquí han intentado tentarme, pero no han podido conmigo. Sí, bueno, el tema conmigo es que yo sí, yo sí, como soy tan exigente en el gimnasio, yo sí me doy licencia para todo, yo sí soy muy, muy... Puedes comer lo que sea. Lo que pasa es que tiene una muy buena genética también, hay que reconocerla. Pues lo único que no me como es lo que no me gusta, el resto sí le metes diente a lo que me gusta. ¿Qué no te gusta, por ejemplo? No sé. En que lo morbosien. Dulces. Dulces, sí. No, soy adicto, soy adicto. Ah, dulces, sí. No hay una cosa más deliciosa que una martela de macadamia. ¡Oh, qué rico! No, no me interesa la maldeada, lo que dijo después, a la una de la mañana, que es el momento que más hambre da en las 24 horas del día. Sobre todo cuando has entrenado mucho, has tenido una jornada muy activa. Exactamente, entonces además de eso ten en cuenta que yo salgo de trabajo, de entrenamiento, trabajo y llego a mi casa y están mis hijos todavía, entonces todavía hay que alargar un poquito la batería y eso hace que llegue ya a la una, dos de la mañana, despierto y obviamente el estómago... Antonio, Antonio, no, yo le tengo una pregunta porque es que con todo este rollo fiti... No, yo le tengo una pregunta. Espera un momentito, mi amor, o sea, no fue seguramente... Tranquilos, va a comer panada. Sí, claro. Se le nota. Sí. Se le nota, bueno, mentira, se le nota poco. Pero, ¿cómo haces con el tema de las grabaciones? ¿Llevas tu comidita o comes lo que te ofrecen en las grabaciones? ¿Eres exigente con ese tema? Hay producciones de producciones, hay unas donde sí toca llevar una lonchera, yo por la general siempre hago algo en la maleta, pero como ya me conocen, digámoslo así de esa manera, y cuando llega una producción ya saben quién es el actor, siempre tratan como de tenernos también siempre como algo acorde a... La carnecita, la carnecita, y un resaladito. Y siempre como que entre cada comida yo digo, digamos, termino escena, entro, siempre hay algo que comer, pum, para la boca y listo, sigamos. Sí, eso es según el actor. Tengo pregunta del personaje. Ah, bueno, está bien. Es un personaje, es un personaje, no, pues me disculpa no hablar del físico como esta es, para mí es el más importante de la parte actual. ¡Oh, López! Yo veo a este personaje y yo realmente siento rabia contra el personaje, es decir, es un personaje que está tan bien hecho, que está tan bien hecho, porque hay manos que uno no les cree. Uno dice, ah, es un actor que está haciendo malo. Este personaje uno le cree tanto que es así, de vividor, de cara, mejor dicho, que uno le provoca meterse y me... De ahorcarlo. ¿Te ha pasado que de pronto en la calle te diga la gente cómo ha reaccionado la gente a ese personaje? Porque hay gente que se queda con el personaje y no con el actor. Así es, sí, es muy chistoso por lo que precisamente el compañero aquí decía, la gente me quiso mucho con Freddy. La gente todavía, hay gente que me dice, que me dice, yo prefiero a Freddy. Sí, claro. Sí, me entiendes, porque era un personaje querido, era un personaje que amaba y amaba transparentemente y quería a todo mundo y era noble y no contestaba. Y, ¿sabes? Pasar a este personaje, la gente ya como que... La gente que antes me abrazaba ahora como que llega de mí y no me abraza, sino como hola. ¿Sabes? Uno dice... Yo te abrazaría. Si se puede abrazar, no pierda la oportunidad, abrace. Pero le siente, la gente siente esa... Y no falta la señora que me grita, deje, se está malo. Claro. Me va a sufrir a la negra, me dicen en el gimnasio. Y en ese orden de ideas, ¿te interesaría hacer, por ejemplo, un papel de un malo, así muy malo, que sepas que la gente va a odiar más? Porque, bueno, este uno lo odia, pero dentro de todo como la historia hace parte como de algo entretenido, de comedia, no es tanto, pero un malo, así malo, malo, ¿te gustaría hacerlo? Yo creo que en nuestra carrera esto es como una montaña rusa, ¿sabes? De emociones y de vértigo y también sería tan chévere probar esa parte. Está bien lo que el público opina y lo que el público dice porque finalmente nosotros trabajamos con público, pero nosotros como artistas, como actores, necesitamos también experimentar qué se siente estar en la piel de alguien que hace maldad. Y eso no estoy diciendo que quiera hacerle maldad a nadie, pero sí es necesario a veces como moverse uno, también para probar uno mismo su versatilidad, lo que uno tiene. ¿Hay algo propuesto ya o no? En esta serie, yo saqué cosas, mientras hacíamos la escena, muchas fueron improvisación, que cuando la terminamos yo decía, Dios mío, ¿en qué lío me estoy metiendo? Porque yo sé que la gente, más de uno se lo cree. Claro, no diferencian el personaje de la realidad. Exactamente, porque cuando hice a Freddy, nuevamente, no faltaba la señora que en la calle me abrazaba como si fuera su hijo, y me decía cosas que uno sentía que estaban sufriendo lo que sufría el personaje. Divinas. Y aquí obviamente ahí me ven y ven como el vividor y el ta, ta, ta. Ahora imagínate cuando se caiga un personaje malo, denso. ¿Pero hay alguna propuesta, hay algo sobre la mesa para ser antagónico o de pronto para este año alguna sorpresita para tus seguidores? Si hay una sorpresita por ahí, pues estamos todavía en conversaciones. Sí. Después les contaré. A favor. Pero si es un malo de estos que revuelve las tripas que uno dice. Malo, malo, malo. Sí, vea usted. Bueno, Antonio, nos escriben acá algo, precisamente nos escribe Rosamel Fierro y nos pregunta lo siguiente. Rosamel Fierro. Pero si que pasa, se llama la oyente así. Pero son nombres de nuestros oyentes, no hay que burlarlos de nuestros oyentes. Más respeto, por favor. Y dice, Pirata, por favor pregúntale lo siguiente a nuestro invitado. Bueno, a su invitado, porque ellos no están aquí. Dice, el acento de Antonio es bastante marcado. ¿Hay algún director que haya dicho, bueno, hay que trabajar un poco el acento para otro personaje? Yo soy cartagenero. Yo soy cartagenero. No, pues yo pienso, no pienso, no, todos los actores cuando llegamos a una audición, por lo general siempre sabemos de dónde es el personaje que vamos a interpretar, sabes, en qué momento se encuentra, cuánto tiempo lleva de haber salido de tal lugar y eso. Entonces el acento es una cosa que se trabaja en la mesa, en la casa. O sea, en el momento que hay que hacer un país, un caleño, un llanero se hace. Yo creo que se trató de hacer dos personajes del Pacífico, pero yo voy por aventura. Diferente, ¿no? Y es diferente, los acentos son diferentes. Y se habla muy distinto a la costa caliente. Y se ha sentido muy distinto, sí. Y además Antonio es cartagenero, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre es un trabajo. Antonio, ¿sigues trabajando como modelo también? ¿Te queda tiempo o no? No, como modelo no, ya como modelo es... Ya solo la faceta actual. Sí, ya uno tiene que saber cuándo es tiempo de buen retiro. No, pero tú estás para seguir modelando. Todavía vas a hacer, repite. Antonio, ¿proyectos en los que estés o vayas a estar teatro? Bueno, en este momento me encuentro en temporada en el Teatro Nacional La Castellana, en Los Vecinos de Arriba, una comedia del autor Cesc Gai, que es buenísima. Vayan a verla, que está genial. Yo creo que es el espejo de muchas relaciones, de muchas relaciones de pareja, y los problemas que suceden, ¿sabes? Y por una situación curiosa que ocurre, porque los de arriba son unas personas fogosas, son unas personas ninfómanas, por decirlo de alguna manera, se descubren muchos. Ay, qué rico está hablando de ninfómanos. Y lo bueno es que ahora yo soy el ninfómano. Entonces, cuando estos bajan a los vecinos de abajo, o sea, se destapan muchísimas cosas y muchísimos problemas de día a día de una pareja tradicional. El elenco está conformado por Ramiro Menezes, Marcela Carvajal, Paula Estrada, mi persona, y tenemos también, tenemos como elenco alterno, Alejandro Riaño y a Carolina Cuervo. Y es de director Pedro Salazar, es una obra que está bastante sólida y que cada vez se está poniendo mucho mejor. Para los que quieren ir, bueno, una última, nos escribe Leonor. Katia Flores, pregunta, pregúntale al invitado si es infiel. Uy, sí. No te unía, ¿por qué pregunta? ¿Qué cosa? ¿Qué pregunta? ¿Por qué pregunta eso? Para saber si tenemos alguna oportunidad. De pronto por el personaje. De pronto, de pronto, si en la vida personal, el actor es infiel. Yo creo que aún así ya tenía que ser. Es el invitado, Shirley, no tú. Shirley, por Dios. Shirley, tú no es la presentadora, acuérdate, por Dios. No, yo tengo menos de mojigato y yo creo que todos en cierto momento en la vida hemos cometido un... Sí, una pilatuna. Sí, bueno, no todos, por favor, Antonio. Pero en este momento en tu vida no. En este momento en mi vida no, porque en este momento el único amor fiel, al que soy fiel en este momento, es el de mis hijos. Qué buena respuesta. Ahora sí, ahí sí, ya me enamoré profundamente. Enamoradísima. Y bien profundamente. No me dejo una semana sola pregunta y va a ser la única pregunta buena. Qué intensidad, nuestro equipo. Carlos. Carly pregunta. Pero lento porque estaba muy callado. Segunda y última pregunta porque no me dejaron hacer más. Sí. Dice una, ahora voy con la dos. Se han dicho que existen otras tallas de ropa. Se han dicho que hay XL. Estás como envuelto. ¿Qué es esto? Se van a romper las costuras. Pero yo sí estaba pensando que están... Hay tallas más grandes, baby. No, pero bueno. Yo creo que es el estilo. A él le gusta. Hace parte del estilo y hay momentos para vestirse a hecho. Pero, por ejemplo, Andy, a ti, Carlito, ¿no te gusta estar forrado? No. ¿No? ¿Le gusta estar forrado? Sí. ¿Le gusta forrarse? No. A mí me, yo tengo mis momentos. Hay momentos donde la gente no tiene que tenga músculo iluminado porque me he visto... Más ancho. Es de como uno amarezca, ¿sabes? ¿Y hay momentos en donde no te vistes? Para bañarse, supongo. Dios mío, ¿sabes qué? Por favor, tus redes sociales para que me puedan seguir todos. Porquería de entrevista. Qué vergüenza con el invitado, por Dios. Y reí el teléfono también. Qué vergüenza. En Instagram, que digamos que es la más... En este momento aparezco como arroba toniojp. 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 Tonio, el final de mi nombre, toniojp. Jiménez Puebla. Bueno, ahí está. En todo caso, nos disculpa, ¿no, Antonio? Qué pena. Antonio Jiménez Puebla. Antonio, a mí sí me da pena porque, de verdad, hoy estaban descontroladas. Pero Alicia, estoy encallegiando. Antonio, un aplauso, por favor. Vámonos con la música de Yesure. Y aquí está el último. No, 849. Escuchadla. Gracias. 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 Gracias.